Venimos trabajando intensamente con todo el equipo de gente para tratar de llegar a brindar a través de los carnavaleros que son los que ponen el gran espectáculo para que la gente pueda vivir la mayor fiesta popular y participativa que tiene Melo y en ese sentido nosotros confiamos plenamente en nuestros valores, en nuestros artistas y creemos que vienen trabajando de una forma para prepararse para llegar a un nivel que pueda ser correspondido a la gran fiesta. ¿Se va a proceder a la decoración este año de la calle Sarabia? Mire, nosotros apuntamos más a la iluminación que a la decoración porque si bien la decoración es algo que adorna, pero preferimos la iluminación que es lo que le va a dar mayor visuabilidad a la gente para estar presenciando los diferentes valores. Bien, con respecto a las gradas, ¿cómo se van a estar organizando? Bueno, las gradas van a... eso está a cargo de otro equipo de gente, pero nosotros le podemos decir que van a estar a la venta todos los días de desfile en las propias gradas a partir de las 4 de la tarde, de las 16 horas, con un valor de 50 pesos cada grada, ¿verdad? Así que en ese sentido a toda la gente nosotros le decimos que van a estar todos los días de desfile a partir de las 4 de la tarde en la venta en las propias gradas. Hay rumores de que tal vez este año no se estarían implementando las sillas de ACADCEL. ¿Usted está al tanto de la situación? No, eso ACADCEL es una institución privada que nosotros no tenemos nada que ver ni nos corresponde opinar de las actividades que ellos vayan a desarrollar. Nosotros somos coordinadores del Carnaval de Melo y estamos abocados a los desfiles, a los espectáculos y al concurso departamental de Murga. Entonces en ese sentido nosotros no podemos opinar absolutamente nada. Lo que sí podemos decir que los diferentes comercios que están instalados en Sarabia van a estar a la venta sillas y mesas a través de los propios comercios. Las otras actividades privadas, a no ser las gradas, nosotros no tenemos injerencia. Pero también vamos a decir que es importante para la audiencia que cuando terminen los desfiles van a haber tres espectáculos que van a estar funcionando a la misma vez. Uno en calle Sarabia y General Artiga frente a la oficina de Carnaval. El otro espectáculo frente al ex-Cine Melo. Y el otro en las inmediaciones de Sarabia y Valle y Ordoñez. Quiere decir que esos tres escenarios en forma simultánea van a estar funcionando con presencia de artistas y de grupos que van a estar participando en el Carnaval 2014.